El Gobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés, hizo entrega del Premio Estatal de la Gestión Pública, actividad que se realiza en coordinación con las Secretarías de Contraloría, Administración e Innovación Gubernamental y Finanzas, así como la Auditoría Superior del Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Campeche. En la categoría Buenas Prácticas se entregó premios a Sergio Montero Rosado, Adriana Yáñez Luna y Orlando Mayo Góngora, ganadores del primero, segundo y tercer lugar respectivamente. En propuesta para mejoración de la gestión pública, Santiago Uchin Borges obtuvo el segundo lugar y el primero Raúl Santos Valencia. Posteriormente se lanzó la convocatoria del mismo concurso en su edición 2013, presentación que corre a cargo del titular de la Secretaría de Finanzas, Tirso R. de la Gala, quien señaló podrá participar funcionarios, académicos y profesionistas. Las bases del concurso y la inscripción pueden ser consultadas en el portal del gobierno estatal www.campeche.gov.mx. El evento concluyó con el mensaje del mandatario estatal, quien destacó que en el concurso se obtuvo la participación del punto de vista ciudadano, señalando que es de suma importancia darle uso a las propuestas con el fin de hacer un mejor gobierno. Todos los que tenemos tareas públicas que cumplir, las conozcamos y las tengamos como referencia para recogerlas y hacerlas propuestas actuantes y que verdaderamente contribuyan a sacarle provecho al talento de quienes han puesto el intenso y voluntad para concretarlas y ponerlas a la disposición de nosotros. No permitamos que se pierdan y tomemos las iniciativas que nos permitan ponerlas en acción, ponerlas en marcha. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.